Música Entonces hace un año que estamos trabajando por necesidad en primer lugar y también porque queremos promover el arte, verdad? Porque la marimba es un instrumento patrio, es un instrumento nuestro y que mejor que incluyendo un poco la necesidad de ganarnos los centavos queriendo trabajar honradamente y a la vez promover el arte para que nuestra juventud mire, oiga, aprenda porque hay muchos colegios en que ya les están enseñando la marimba incluso ellos vienen aquí con nosotros y nos dicen, donita nos da permiso o don nos da permiso, aquí les damos el permiso, ellos vienen a tocar, se instruyen más Vienen chinos, americanos, aquí pasa todo tipo de gente, nos preguntan y estamos sirviendo como escuela, pues porque nosotros en lo poquito no somos gran estudiados pero si somos guatemaltecos, nacidos acá, orgullosos de ser guatemaltecos Amo la marimba, amo la marimba, disfruto cada nota porque es el medio que Dios nos ha dado para podernos ganar los centavitos, verdad? porque es colaboración la que nos dan acá entonces canto unas mis cancioncitas ahí, entonces toco mis chinchines en veces nos prestan un redoblante por ahí, también toco y ahí hacemos el intento de agradar a la gente y a la gente le gusta como unos hermanos que tienen en Estados Unidos le mandaron un dinerito para poder comprar esa marimba, verdad? que la compramos usadita mi esposo tiene muchísimos años de ser músico, verdad? tiene más de 25 años de ser músico profesional ahora pues de trabajar aquí en la sexta avenida tenemos un año a raíz de que mi esposo hace más de 14 años tuvo un accidente quedó lisiado de una pierna, entonces él tiene protes le da en la pierna derecha, entonces ya no le dieron trabajo entonces yo de lavado y planchado pues le ayudaba en la casa a trabajar en casa miren, normalmente la que piden es olvido pasional escuintla escuintla, ciudad de las palmeras rosita de olivo, son las preferidas también luna de xelajú luna gardenia de plata que en tu serenata te vuelves calcita cosas lindas, me entiendes? somos un instrumento de darle felicidad a la gente, verdad? a veces vienen ancianitos en su silla de ruedas todos tristes, todos aburridos y de ver que uno está bailando, está cantando, aplauden, ya su semblante cambia entonces ese es el propósito, verdad? de dar alegría de dar alegría a la gente de dar un momento de relax como dicen ustedes los jóvenes, verdad? ¡Gracias! 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 Amén 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 Gracias.